Mira, mira, me has visto la ropa. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tiene aquí. Por aquí lo ves mejor. Joder. Mira, tiene un hornillo ahí para hacer los filetinos. Joder, chaval. Y aquí mete ahora la bici. Y aquí mete ahora la bici de pie. La cama es dos metros por uno 35. A ver, de verdad. Aquí están muchos lates, eh. Y luego la carefacción estacionaria. En forma de pene. Ah, tienes carefacción. Un grifo pene. Es de segunda mano. Te lo he comprado hace una semana. Está guay. Están todas carísimas. Ha subido muchísimo. Tienes dos morcillonas, Felipe. Oye, todos tienen casita. Yo quiero a ver la camina aquí. Lo único que yo... ¿Cuánta? Tienen que hacer algo para subir. Tienen que hacer algo para subir para arriba. Ya, ya, ya. Y esto puedes quitarlo. Le quitas el techo este, si quieres, y te quedas con el espacio, anulas la cama de arriba. Ah, sí, sí, sí. Y esto se hace cama también. Claro, claro. Ya tienes ahí... O sea que tienes una cama arriba, si quieres otra. Claro, yo la quería con techo para... Bueno, Felipe, ¿cuál de vos de fiesta, Felipe? Si tienes dos, vas con la pareja. Vas con la pareja, que peleas a la torre de abajo. O te molesto. O afuera. Ah, tú afuera, yo adentro. ¿Viste que has de ducha aquí? No, claro. ¿Tienes ducha aquí? Vamos a ver. ¿Tienes ducha? Eso, mira. Tienes que enchufar la ducha. Cuidado, cuidado, cuidado. No, va a bajar un poco por el peso, pero se acaba manteniendo. Es esto, ese grife en la ducha. Claro, mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira. ¡Ay, qué guay! Venga, venga. El grifito ahí. Venga, ¿a qué puedes echar caña eso, joder? ¿Eh? Bueno. Son 30 litros. ¿Te imaginas? Bueno, ducha para lavar, claro. Qué guay está esta. ¿Te cagas alguna manera? 20 litros de cerveza ahí. Me cago en rosa. ¿Esto aquí? Para la cama, para hacer la cama. Ah, una cama abajo. Exactamente. No tienes que andar ahí. Ah, es una cama abajo y de arriba, entonces. Es que ya te lo hace el colchonín. No tienes que ponerte una colchoneta, como llevo yo. Se hace cama el colchón, eso. Carmen, tú eres una Channing. Tienes que tener algo con esto. Claro, joder. La Channing ahora está invirtiendo mucho en su casa. Esto de la Channing es mucho. De la bombona debajo. Ah, mira. Hostia, mire qué repisinos hay aquí. Miren repisinos. Se me desencajó esto ahora. Bueno. Pero tiene una semana. Sí, sí, sí. ¿Y esto? Ah, para poner la ducha. Mira. La ducha. ¡Ah, claro! La ducha. Claro, joder. Claro, claro. Y te das a cualquier lado. Estás perdido ahí en la naturaleza y puedes ducharte. Claro, mira. Limpiarte. La regañingis. Pues eso es limpio. Sí, sí, sí. Esto lo compras una cortina, la pones hacia alrededor y ya está. Y además esto hace calor, lo que sea. Mira, y espejina aquí para pintarse. La ñoclis. No, pero aquí tienes esto para poder sentarte aquí tranquilamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y tú, picnic. Joder. Está muy guay. Hay lonas para esto. Tapas todo esto y la gente para luchar. Genial. Esto es una inversión estupenda. Para ir al baño, lo que sea. Yo creo que sí. Siempre tuve ganas de ella. Al final era la oportunidad. Yo tengo ganas de ello, pero no sé. Pequeñita. Muy bien. Hombre, puedes comprar esa. Habrá que hacer una fiesta, ¿no? Como la de la otra Carmen y puedes... Felipe, hay que hacer una fiesta y pedir una colaboración, ¿eh? Vale. Hay que ir de viaje para probarla, a ver. Tú no, aparcasla llenas de cervezas y tal y venimos aquí. El depósito. El depósito. El depósito. Esto lleno de... Centalitras, ¿verdad? Aquí tiene eso. Trevendoso. Aquí está la nueva casina de Philippines. La casina de la casina. ¿Has visto qué invento ha hecho de camas? Atención, segundo modelo. ¿Has visto qué invento de camas ha hecho? Claro. Para no tener espacio abajo. Claro, porque si vas solo tienes media furgoneta. Venga, pero... Claro. Y sobre todo... Antonio, hay que ir aquí durmiendo. Pero si tienes espacio para ponernos. No hay nada durmiendo adentro, tío. ¿Has camperizado tú? Fenomenal. Porque eso es camperizado, de alguna manera. Y de hecho, lo bueno de esto que tiene, que coges una llave de allí en el 10, aflojas todos esos tubos y los tubos para atrás de los 5 minutos. Joder, hecho. Qué guay está, tío. Y estos tubos, ¿qué hiciste? ¿Los encargaste? Estos... Porque tú los asientos los tienes para abajo. Están ahí los asientos. Sí, 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 sí. ¿Y los tubos estos los encargaste? Estos tubos los pedía a Madrid, una empresa que hace andamiajes. Ah. Los mides, los pides a medida. Y ya está. Pero te digo, es quitar, y son cuatro tubos. Bueno, ya. Pasa, claro. No tienes la capacidad de la acción. No tienes problema, no tienes la capacidad de la acción. Este, este, ya sabes. Es que va volviendo mucho estos ciclistas. Sí, sí. Una ducha con un depósito y lo ponen ahí atrás. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, porque los de ACB también. La ducha compras una ducha, un depósito y ya está. Antes me tiraba. Mira. Aquí para la bici. Y si nos juntas un tubo, o sea, un depósito y lo mismo. No, no, no. Pero la bici lloró de menos. Muy bien. Mira, más para la noche aquí, de entrada. Un goce luz. Eh, la luz, la musicota. Joder, chaval. No, no, no. No es nada más. No es nada más para lo que es. Tú puedes marchar por ahí. Sí, hombre, a ver esta. Estoy con fin de semana. Con fin de semana. Sí, sí, sí. Pero vale, vale, vale. Mola, 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 mola. Vale, vale, vale. Te da mucha, te va a dar la misma libertad igual. Sí, sí. Un poco más apretado porque no puedes ponerte de pie dentro. Sí, sí, sí. Es la misma diferencia. Ya, pero bueno. ¿Qué pasa con esa rodilla? ¿Eh? Alberto está pensando. Alberto está pensando en otras cosas. Sí, sí. Casi me hagan. ¡Hostia! ¡Alberto! 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 Ahí. Desahoga un poquitín ahí. Yo estoy como bastante. Oye, hoy está Alberto muy calentorri, ¿eh? ¡Joder! 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 Falta la tuya, que es la más grande. Falta la mía. No, a mí me encantaría vender mi coche y comprarme una fórmula pequeñita. Tengo una bomba de esos gordos. ¡Joder! ¡Alberto ahí! Y aparte la saco, ¿eh? ¡Muy bien! Me sorprendí. Y este es un Berlín. 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 Esta tienes la más pequeña. Esta es la grande, la extra. Esta es Berlín. No, esta es la ideal, yo creo. Esta es la ideal. No, no. Luego tienes la... No, pero es que para dormir, joder. Tendrás que... Para dormir también cada vez el otro. Y yo que pon mi coche para dormir. Que no, que es el colchón de atrás. No puedes. Porque la otra llegará por aquí. No, no, pero... Pero aquí... Es un metro más. Pero aquí puedes hacer fiestas. Aquí puedes bailar dentro, casi. ¿Qué quieres hacer fiestas? No está el cuerpo para fiestas. No está el cuerpo para fiestas. No está el cuerpo para fiestas. No está el cuerpo para fiestas, ¿eh? No está la otra cama. ¿Se pone aquí encima? No, la otra cama no la tengo. Verás. No está el cuerpo para fiestas. La otra cama afluida. Eso ya ha pasado. Son dos tablas. Aquí van dos colchones. Este colchón y otro colchón. Un colchón que era aquí de arriba de la espalda y el otro va aquí puesto. Y para la cama... Pon el... Pon el freno de mano ahí que yo... Y sacas la otra tabla que va aquí. Eso. La persona que tiene que tener es así de pequeñita, claro. De pequeñita. O bueno, o baja que las pierdes. No, preguntaba. Porque veía eso. Yo digo, el otro no dormirá debajo. No, no, no. Pero puede, pero puede. ¿Eh? Puede. Hombre, que podría. Pero... Imagínate esto y tres perros metidos ahí debajo. Un pastor alemán y dos labradores pero gordos. No, no, no. Yo preguntaba. Le decía... No, no, no. Yo digo, hostia, aquí veo una. El otro que duerme debajo o... ¿Cómo, eh? Claro, oye. Debajo... Debajo hay sitio, ¿eh? Sí, que se podría. Debajo hay sitio, ¿eh? Pero bueno, no. Por eso te preguntaba, ¿eh? No, no. No, no. Muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Bueno. Bueno, pues nada. Bueno. Ahora que ya sabemos cómo va, ya podemos marchar. Venga. Bueno. Vamos.